Udelia, dile a mi mamá que llame a Fermín a las Azucenas. Sí, joven. ¿Quiere que lo acompañe? No, doña Carmen, no es necesario. ¿Qué le hace? Pues ni ojalá y no sea algo grave. Ay, Dios quiera que no. Usted no puede entrar, espere ahí, por favor. Hijo. Mamá, ¿por qué vinieron? No podía quedarme en la casa, estoy muy nerviosa. ¿Cómo está? No lo sé aún, la están atendiendo. No me han dicho nada todavía. ¿Ya le avisaste a Fermín? Sí, sí, ya viene en camino. ¡Hija! ¿Cómo está? Todavía no nos dice nada, Fermín. ¿Qué pasó, joven? ¿Cómo pudo caerse por las escaleras? Un accidente, Fermín. Fermín, déjame. ¡No fue él! ¡Te juro que no fue él! ¡No fue! La verdad, doña Carmen. ¿Cómo se cayó mi hija? Yo no sé nada, don Fermín. Cuando llegué, ella ya estaba en el suelo. Juegale a Dios que a mi hija no le pase nada. ¿Te imaginas si algo le pasa a Silvia? Hijo, ¿quién aguanta a Fermín? Él adora a su hija. Ay, oye, oye. Pido. ¿Bueno? Irene. Esperanza. ¿Dónde estás, muchacha? Oye, Irene. Necesito que me ayude. Pero, ¿pero dónde? ¿Dónde estás? Fermín, que no me tiene secuestrada en las azucinas. ¿Quién es el esposo de la señora? Yo. Yo soy su padre. ¿Cómo está mi hija? Lo siento. ¿Dió al bebé? Sí, señora. La caída fue muy fuerte. ¿Pero ella está bien? Sí. Un poco maltratada por los golpes que recibió al caer. Pero ya se le han hecho varios estudios y no tiene ninguna fractura. Menos mal. Pobre Silvia. Tan ilusionada que estaba con ese bebé. Cálmate, cálmate, Esperanza. ¿Dices que Fermín te tiene secuestrada en las azucinas? Sí. Quiere tenerme con él a la fuerza. Necesito salir de aquí cuanto antes. Ay, carnaño. Mamá, mamá, ¿qué pasa? ¿De dónde estás hablando, hija? De la sala. Puedo forzar la puerta y salir. Tengo mucho miedo, Irene. Estoy muerta de miedo. Solo te diré una cosa, Luis Gustavo. Espero que no hayas tenido nada que ver con la caída de mi hija. Fue un accidente, Fermín. ¿Cómo crees que mi hijo fue capaz? Déjalo que crea lo que quiera. Ya sabe que me importan muy poco sus amenazas. Hijo. Voy a ver a Silvia. Voy contigo. ¿Qué fue lo que pasó, Luis Gustavo? Silvia se cayó sola, doña Carmen. Le juro que yo no la empujé. Es cierto que tengo... Que tenía dudas de mi paternidad. Pero no deseaba que perdiera la vida. Déjeme, por favor. Déjeme ir. Ayúdeme, por favor. Déjeme. Ah. ¿Y cómo quieres que me ayude? Me quiero ir. Por favor, ayúdeme a escapar. Claro que la voy a quedar. Pero me está herrándolo otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! No se desanimales, Gustavo. Lo importante es que Silvia está bien. Es una lástima que haya perdido la criatura. ¿Por qué no intenta salvar su matrimonio? ¿Salvar mi matrimonio, doña Carmen? Por favor, usted sabe que todo esto ha sido una farsa. Yo amo a Esperanza. Yo creo que voy a caminar un rato, doña Carmen. Estoy muy nervioso. Luis Gustavo. Luis Gustavo. Ya está ahí tu Silvia. Está preguntando por ti. Gustavo. Luis Gustavo, necesito hablar contigo. Por favor, por favor. Este sí debe estar con Silvia. Pero esta Esperanza te necesita también. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo quieres que me sientas? Perdí a mi hijo, Luis Gustavo. Tú lo mataste, asesinado. Tú sabes que yo no te mojé. Tú mataste a mi hijo. Tú lo mataste, Luis Gustavo. No. No es cierto, Silvia. Y tú lo sabes. Eres un canalla, Luis Gustavo. Y lo has hecho mi hija. ¡Mira! Tú sabes muy bien, Silvia, que yo no soy culpable. Yo no te empujé. Sí lo hiciste, Luis Gustavo. Hijo. ¿Por qué, Luis Gustavo? ¿Por qué lo mataste? ¿Estás loca? ¿Eres que nuestro hijo naciera? No, Silvia. No vas a lograr que me sienta culpable. ¿Por qué el destino no se para? Sí, es preferible que lo sepas. Nuestros padres se amaron. Cuando Isabel Clara llamó a mi padre en su lecho de muerto, fue para poner bajo su amparo a su propia hija. A ti, Esperanza. Tú. Tú eres mi hermana. ¿A qué has venido? A decirte que te quiero. Que sí puedo quererte. ¿Qué dices? Que tú y yo no somos hermanos, Esperanza. Fue mío, Esperanza. Y yo fui suya. Nos convertimos en un solo cuerpo. Nos amamos. Y en ese momento tú no exististe. ¿Por qué me han pasado tantas cosas, Diosito? Cuando al fin pensé que podía ser feliz. Virgencita, madre mía. ¿Hasta cuándo voy a vivir en esta angustia? ¿Hasta cuándo? Salvar a Esperanza. Sí, eso es lo que voy a hacer. Pero ándale, mamita, muévete. ¿Qué es lo que pasa, Irene? Fermín, tienes secuestrado a Esperanza en las Azucenas. Pero nunca te voy a...